Esa luz no se daba por vencida y volvía, y volvía con más fuerza. Inspirándonos a doblar batallas perdidas que se inundalizaron como hazañas, alentando, avivando a nuestros guerreros, acompañándonos. Fue ese lado único que nos salvó, que nos hizo ganar a lo Barcelona. Fue esa pena el que ese travesario que levantó y luchadas y pasiones a lo que hizo yo. Fue la chilena que más se gritó, la que dando la espalda al arco le dio la cara a un campeonato. Fue cada estrella que hace su mano estrujo un momento, ese abrazo desgarrador, ese llanto conmovedor. Fue ese día de noventa y un mil, almas desaforadas, ¿se acuerdan? ¿Cómo olvidarlo? Fue el día de noventa y un mil, almas desaforadas, ¿se acuerdan? ¿Por qué saben ustedes, tuberos? Es su aliento, son sus gritos, son esos que dejan por la entrada, por venir al coloso, por acompañar al equipo sin importar los reveses. Es ese sentimiento que lleva por dentro, que no se apaga, que hace que cada vez seamos más grandes, es lo que nos hace invencibles en todo momento y lugar. Porque todos los equipos que se ponen por delante, saben la historia que tienen al frente. Nuestro sueño salta de nuevo al gramado. No existe dejarlos solos, porque somos una nación con cedula en la sangre y bandera en la piel. Esa bandera en forma de camiseta con la que encendemos de amarillo todos los rincones. Los espacios, las casas, los bares, las calles, las esquinas, los parques, las paredes. Y que todos enteren que hoy juegue el equipo más popular que un país puede tener. Esta es nuestra casa. Y por eso, hermanos, unámonos en un grito. ¡Vamos, Barcelona, carajo! ¡Vamos con todo y hasta el final! ¡Que este año, del astillero, sale nunca más! ¡Vamos, Barcelona! ¡Ren gaindal! ¡Vamos! ¡Vamos! Mi hjelpe cercano a noens cortar la изучen la universidad. Contydense de la universidad. De fais Yukbol... Bienvenidos a esta noche Disfrutemos este momento que nos regalen el fútbol Vamos alentando, como siempre, que no importe el mañana Porque en esta noche amarilla se enciende La nueva historia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! Gracias a nuestros amigos de Pilsener.